Una multitud disfrutó del Día Internacional de la Danza que tuvo lugar en la localidad de Villalonga, esto es en el Partido de Patagones. Esto ocurrió en la tarde del sábado, allí se convocó en el Club Deportivo Villalonga a muchos vecinos que participaron del encuentro por, repito, el Día Internacional de la Danza. Participaron artistas y referentes de distintos géneros de la danza del distrito, integrantes de distintas escuelas y de las escuelas municipales de Villalonga, Estruder y Carmen de Patagones. El encuentro fue organizado por el Área de Deportes de la Municipalidad Patagones y como muestran las imágenes, realmente mucha gente se acercó a disfrutar de esta actividad.